Los robos ya han pasado a un nivel de no creerlo, ¿no? No, no, la verdad que ya uno naturaliza todo, ya todo nos parece normal. Ahora, la segunda vez que se roban un parabrisas, gente que trabaja acá en la panadería, se han robado las cámaras, se roban las cubiertas, todo, todo es robable y todo ya es natural, nada ya te sorprende. Es increíble cómo sacan el parabrisas, evidentemente tienen conocimiento de cómo hacerlo. ¿Viste el video? ¿Cuánto dura? Un minuto, menos de un minuto. Uno saca el burlete y el otro lo espera y se lo lleva. Yo esperaba ver un vehículo que se lleve en el parabrisas. No, se lo llevó bajo el hombro, como si se llevaba un libro. Y se fue caminando, ni siquiera corriendo. Así que bueno. Decías que no es la primera vez. ¿El mismo vehículo? El mismo vehículo se lo robaron en el parabrisas hace un mes, un mes y medio. ¿En este mismo lugar? En este mismo lugar, un metro más allá, no tomaron ninguna cámara, pero esta vez sí. ¿Tenés conocimiento de otras personas a las cuales les han robado el parabrisas? Sí, tengo otro panadero amigo, San Luis y Gutenberg, le robaron sobre el mismo vehículo también dos veces. ¿El mismo tipo de vehículo? El mismo tipo, una Fiorino. ¿Crees que es fácil de sacar o que le han encontrado la vuelta para sacar el parabrisas y por eso apuntan directamente a este vehículo? Si te lo saco yo, te tardo dos horas. Pero esto evidentemente tiene una cancha bárbara. Sí, debe ser fácil. ¿El dueño de este vehículo es un empleado tuyo? Es un empleado mío, sí. ¿Lo repuso? ¿Cuánto le salió? Lo puso de su bolsillo, ¿cuánto era? 4.900 pesos. Eso es lo que sale hoy, un parabrisas colocado. Sí. Dentro de lo legal, pero se puede conseguir por fuera. Y en Mercado Libre, no sé si en Mercado Libre, en una de estas páginas cirujeando, no sé qué, hay por 800 pesos, por 900 pesos, que evidentemente ahí va a parar este parabrisas. ¿Qué se puede hacer con todo esto? Nada. ¿Qué quiere hacer? Lo mejor que puede hacer es naturalizarlo y nada, si no te va a agarrar un ACV, te va a abrir el loco. Así que ahora lo guardaremos, le daré un lugar adentro y guardaremos los vehículos. No pasen más porque no va a estar más. Así que bueno, eso.